Bento Berlanga y Armando Pérez Me gustas tú, tu forma linda de ser, tus cualidades mujer, belleza es lo que te sobra Eres digna para ser amada e incluso para adorarte dispuesto me encuentro yo Ven para que unamos nuestras vidas, demos un ejemplo linda como lo manda mi Dios Estoy dispuesto para darte amor, como me lo pidas te lo daré De seguro no te defraudaré, te mereces del mundo lo mejor Eres flor de primavera, lo que tanto había anhelado Cuanto aroma me dominas, me tienes enamorado Cuanto aroma me dominas, me tienes enamorado Quiereme, para tocar tu frágil cuerpo Yo sueño dormido y despierto Que soy el dueño de ti Es amor, lo que yo guardo aquí en mi pecho Cuando te veo estoy contento Muere la tristeza en mi Eres flor de primavera, lo que tanto había anhelado Cuanto aroma me dominas, me tienes enamorado Cuanto aroma me dominas, me tienes enamorado Para mi gran amigo, Ricardo Martínez La bruja Solo por ti Daría mi vida Daría mi vida mujer Y nuevamente nacer Siendo dueño de tu vida Y tú también dueña de mi vida Aunque se mueran de envidia los que están locos por ti Y perdura este amor reina linda Y se realice mi sueño de ser contigo feliz Estoy dispuesto para darte amor Como me lo pidas te lo daré De seguro no te defraudaré Te mereces del mundo lo mejor Eres flor de primavera, lo que tanto había anhelado Cuanto aroma me dominas, me tienes enamorado Cuanto aroma me dominas, me tienes enamorado Quiéreme Para tocar tu frágil cuerpo Yo sueño dormido y despierto Que soy el dueño de ti Es amor Lo que yo guardo aquí en mi pecho Cuando te veo estoy contento Muere la tristeza en mi Eres flor de primavera, lo que tanto había anhelado Cuanto aroma me dominas, me tienes enamorado Con tu aroma me dominas, me tienes enamorado Con tu aroma me dominas, me tienes enamorado Y con tu aroma me dominas, con tu aroma me dominas Me tienes enamorado